En cuanto al futuro de las capturas del atún rojo, el Gobierno es moderadamente optimista. Esperan que la Asamblea Anual del ICAD, que en estos días se da cita en Génova, concluya con una ampliación de la cuota asignada a la almadrada de tarifa y a la denominada pesca accidental. Esas son también las expectativas de un sector que ha constatado la recuperación de la especie, abundante ahora en aguas del Estrecho. Para el Gobierno, la mayor presencia de atún rojo en aguas de toda la provincia debe conducir a un incremento en los topes de capturas. Solo así se puede garantizar la continuidad de la flota artesanal. Estamos muy preocupados porque sabemos cómo está ahora mismo la flota artesana de tarifa, lo mismo los voraceros que los atuneros. Están pasando una crisis bastante mala en el tema de pesca, por varios motivos. Uno de los motivos sabemos aquí que parece ser que dicen los marineros, que yo creo que son las personas que más idea tienen en estos estudios que hace la Administración para el bien para todas las pescas y yo creo que ellos son los que tienen más razón de que la cantidad de atún que hay, esa masa de atún que hay en el Estrecho, como dicen ellos, que están unos encima de otros, pues yo creo que está afectando también a la reducción de la pesca del voraz y encima tenemos que reducir la cuota. Entonces yo creo que es un problema bastante serio para los marineros de tarifa que lo están pasando muy mal, más contentos ahora mismo porque pensamos que va a haber un aumento de la cuota del atún, que yo creo que se va a favorecer todo el mundo, yo creo que las almadrabas, la pesca artesanal, la pesca occidental, yo creo que todo el mundo se va a beneficiar un poco, nos gustaría que fuera más, por supuesto, porque tarifa tiene una parte de la población muy importante viviendo del sector pesquero que lo están pasando mal, como acabo de decir antes. El Gobierno del Partido Popular, cuando se ha invertido ese proceso que teníamos anteriormente, puesto que los gobiernos anteriores incluso instaron y apoyaron la opción de meter la especie del atún rojo en site, o sea, evitar y prohibir la comercialización, con lo que hubiera sido el declive total del sector, desde que gobierna el Partido Popular se ha empezado a recuperar las cuotas de una forma incipiente estos dos primeros años, pero que en tarifa sí lo hemos notado, puesto que se ha autorizado y se ha mejorado la capacidad de nuestra flota en base a la pesca occidental, con lo cual se ha mejorado la situación y ahora cuando ya puede venir el aumento definitivo de cuotas, pues lógicamente sí se puede traducir en las flotas nuestras, tanto de la madraba como de la artesanal, vamos a tener un respiro importante. Otra preocupación está en los totales admisibles de cuotas, o TAC, aprobados para la especie del besugo en el último Consejo Europeo de Ministros de Agricultura y Pesca, celebrado el pasado lunes. Con el voto contrario de España y Portugal, finalmente, se han fijado reducciones del 50% para el 2015 y del 51% para el 2016. En la práctica, en los dos próximos años, la flota boracera tendrá un techo máximo de capturas de 183 toneladas frente a las 600 actuales. El tope máximo de capturas está por encima de la media extractiva, del sector que se sitúa en torno a las 100 toneladas. Sin embargo, el Gobierno, en línea con el rechazo manifestado por el Ministerio Central de Pesca, ha apuntado hoy a la contrariedad que supone para la flota local, en especial si se tiene en cuenta que las embarcaciones marroquíes que comparten el caladero no asumen medidas para regular el esfuerzo sobre los caladeros. En esta línea, el Gobierno cree que se impone una negociación al respecto con el país vecino. El nivel de captura real de nuestros muelles no le va a afectar, en el sentido de que en los últimos años nunca hemos pescado el techo que ahora se nos pone como prohibición, con lo cual no se va a traducir en menores ventas en la loja. Pero sí, obviamente, hay ahí un techo que, de alguna forma, nos afecta. Y también nos afecta en el sentido de que se da a conocer la circunstancia del caladero del Estrecho, un caladero compartido con Marruecos, y ahí sí que hay un problema enorme. La flota española y la de Talifa, como máximo exponente, se nos pone un techo de pesca. La flota marroquí no tiene ese techo, con lo cual está haciendo una competencia desleal, y no solamente en que no tiene limitaciones ni plan de gestión de pesca, sino que incluso lo hacen como no tienen ninguna restricción, incluso en las épocas en que nosotros amarramos y que hacemos la parada biológica para que se recupere la especie. Con lo cual, ahora mismo se impone, y esas son las palabras de la ministra en las últimas declaraciones de prensa, se impone una renegociación con Marruecos para que haya unos objetivos comunes en cuidar este caladero del Estrecho, puesto que si no es así, nosotros, por mucho que se quiera cuidar desde nuestra orilla, si desde la otra orilla no se cuida, pues realmente al final iremos a una extinción de la especie del caladero, y eso sería ya el declive definitivo de nuestras flotas. Es el momento, y esa es la opción nuestra, y por eso estamos trabajando, para que el ministerio retome los contactos con Marruecos, y se intente, por todos los medios, regular conjuntamente esta pesquería para que la flota de Marruecos ahora mismo no siga haciendo incidencias negativas en la nuestra. Lo que tendríamos que hacer entre todas las administraciones es ayudar un poco a este sector que va en declive, que son barcos pequeños, son barcos familiares, son una flota de barcos de tarifa ya yo creo que en torno a unos 50 barcos, incluso menos me parece, y que están subsistiendo ahí a puras penas de milagros, barcos familiares, tirando como pueden ellos, y yo creo que entre todos teníamos que mirar hacia ese futuro que tenemos ahí en el Estrecho, que son ellos, y ayudarle en todo lo que podamos. Según lo acordado en el último Consejo de Ministros Europeos, en el 2015, en el Golfo de Cádiz, se podrá capturar un máximo de 294 toneladas de besugo de la pinta voraz, mientras que en el 2016, el tope estará en 144 toneladas.